Hola, saludos, buenas tardes, bienvenidos a Polítical. Polítical, ya iniciamos este contacto con todos ustedes. Desde Alofoque Media Group estamos elaborando este contenido que ya cambió el análisis sociopolítico en República Dominicana. Polítical, así con K. Estamos a través de CACU 94.5. Gracias por escucharnos en ese dial y por vernos en The Último Minuto TV. Agradecemos esta cobertura mediática que nos dan para llevar este programa hacia ustedes. En The Último Minuto TV, a través del canal 56 de Win Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Telen enlace Constelación 238 y Cable Net 98. Somos Polítical. Este contenido está colgado en diferido. En The Último Minuto Media, el periódico de La Verdad. Y aquí está el equipo que hace posible el programa. Jorge Félix Pacheco, Jonathan Familia, Edwin Félix, Máximo Romero Dante y este servidor Hansel García. Empezamos a trabajar para todos ustedes en esta jornada ya de Semana Santa. Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo les trata este inicio de semana? Marte Santo, en la liturgia de la iglesia, hoy es el día en el que Jesús anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro. Sí, sí, señor. Y es uno de los días más amargos, según dicen en las iglesias, porque es cuando usted sabe que quienes están cerca de usted y a quien usted requiere que estén cerca de usted en las penurias que le vendrán, son los primeros o en alejarse o en negarlo o en traicionarlo. Así es. Lo hace más o menos con esta palabra. Me tendrán poco tiempo entre ustedes y unos de los nuestros es el encargado de entregarme. Así es. A lo que los discípulos le dicen, ¿quién será? De hecho, hay un meme que dice, una licha, ¿está de ello, señor? ¿Está de ello? Hay cañado. Y que Jesús le dice, ¿está de ello, señor? Bueno, el caso es que Jesús dice, a quien yo le dé un pedazo de pan aderezado, por ponerle de alguna manera, de lo que se estaba comiendo, ese será. Que moja conmigo el pan. Así es. Y dice en la Sagrada Escritura de Edwin Félix que a quien él le dio el pedazo de pan estaba sobre su costado, que era Judas, que dicho sea de pasada, era uno de los más confiados. A propósito de lo que ayer se dio en el seno de la política. ¡Anda el día! Muy acorde con lo que está sucediendo. Aquí hay Semana Santa también. Exacto. Entonces, ya nosotros antes de tomar la tregua política. Como no hubo tregua política. No hubo tregua política. Ni la verá, como diría mi abuela. Lo que hubo fue una estrategia funesta que dio al traste con unas expectativas que la población se hizo, que al final lo que resultó en contra es el expectante que había presentado esa expectativa. Saludos, Santo Domingo. Saludos, mundo, porque esto se ve a través de las redes sociales en todo el planeta. Evidentemente, Edwin se refiere a la reunión de la Alianza Rescate RD que presenciamos ayer. A partir de ayer resaca RD. Perdóname, porque también hay que informar que es porque tú estás parafraseando y lo haces muy bien. Está haciendo el simble, lo haces muy bien, está prendiendo radio. Pero te refieres a la reunión, porque yo lo califico como una reunión de la Alianza Rescate RD. Sería bueno ya saber qué le parece a Jonathan y a Jorge Felipe Pacheco este ejercicio opositor que vimos ayer. Bueno, gracias por estar aquí en familia. Vamos a ver el riel. A mí me pareció bien, lo que me pareció fue un poco a destiempo ya. Se le hizo un poco tarde. Si ese encuentro hubiese tenido lugar en noviembre, diciembre, hubiese causado un impacto más positivo. Quizás no lo ayuda a ganar, pero sí lo pone a competir más dignamente. Lo hace una competencia más digna porque las tropas se enardecen, se aceitan las maquinarias y la esperanza despierta. Pero ya a menos de dos meses de las elecciones, una foto que fue por el clamor y por el ruego, que no se ve que fue algo auténtico, algo genuino, eso fue forzado por los números. Yo entiendo que fue un poco a destiempo, aunque un mensaje positivo. Miren, una campaña comienza cuando termina la otra y esta campaña electoral le quedan muy pocos días. Y como le quedan muy pocos días, yo lo que estoy viendo es que la oposición, todo lo que sabemos de un poquito de política, sabemos cuándo ya los procesos están pasando. Estamos aprendiendo. Yo lo que estoy viendo es que aquí va a haber... ¿El qué? Va a haber... ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber muchas. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué va a haber, María? Sí, va a haber lo que no había en el cuatrenio 2024. ¿Una foto de Lionel y Danilo? ¿Qué es lo que va a haber, María? Pero yo voy a analizar esa foto. Perdóname, por favor. Yo me crié en un entorno de campo, ¿verdad? Me voy a cotizar a un Mr. K. Perdón. Yo me crié en un entorno de campo y yo recuerdo que en mi casa, cuando se quería comer habichuelas, la noche anterior, las habichuelas se ponían en agua para que abriera, ¿verdad? Sí. Con su tiempo. Sí. Y al otro día, ya se lavaba, se limpiaba y se ponía bien temprano a cocinar, coser. ¿Va a comer temprano? Cosa de que al mediodía, está la habichuela ahí. Exacto. Pero resulta que la habichuela la trajeron a las 11 de la mañana, en grano, el paso del paquete. ¿11 y 40? A las 11 y 40. No se va a comer con habichuelas. Eso es lo que habrá. Tarde para abrandar habichuelas. Ansel, y en esa habichuela había una pata de jabón por ahí. Espérate, no lo sé. No, no. El tema de esa reunión de ayer. Eso es positivo. El tema de la reunión de ayer, que las expectativas que se vendieron desde el viernes, quedaron a deber. Mucho, por mucho quedaron a deber, porque nosotros hablábamos de que esa reunión se hizo exclusivamente para reunir en un mismo salón, en un mismo lugar, al doctor Leonel Fernández y al expresidente también, Danilo Medina. Pero, oh, caspitas. El único recorte que tomaron los periódicos fue un abrazo que duró tres segundos. Tres segundos, cuando lo que se requería era vender una imagen de unidad, tal como lo hizo Juan Bosch con Balaguer en el 96. Porque si usted necesita levantarle el ánimo a las tropas, que están muy caídas, tiene que hacerlo con una intención real, no con una simulación tal como se vio en el día de ayer. Yo ayer vi el acto completo y en ningún momento vi una acción ni de perdón ni de bajar la guardia entre la enemistad que hay, entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Ernesto. Mira, sinceramente, yo siento como dolor últimamente cuando tengo que dar ciertos comentarios, porque debo reconocer... Tanto que te duele. Uno intentando ser objetivo, Hansel, uno va en contra de sus propios deseos. Eso es verdad. La realidad en los últimos años me está golpeando en la cara. La realidad me está mostrando situaciones que yo desearía no fueran así, pero tengo que mantener el respeto a mí mismo y al público. Lamentablemente, lo de ayer no causó el impacto que se esperaba. Es así de sencillo. Evidentemente, aquellos que adversan al PLD, aquellos que adversan a la fuerza del pueblo, aquellos que adversan a la oposición, lo más probable es que van a tener un discurso de intentar minimizar el asunto. Y aquellos que están a favor del PLD y la fuerza del pueblo van a tener un discurso de intentar maximizarlo. Yo lo que veo desde un punto de equilibrio es que no se logró el impacto que se quería. Puede que sea por un tema de timing, de momentum, de tiempo. En política, el tiempo es clave, como todo en la vida. Y cuando se toma una acción que en un momento pudo haber sido acertada, pero se toma fuera de tiempo, es una acción que sencillamente puede terminar siendo errada. La forma, señores. El pueblo ya no dice que al deo malo todo se le pega. De buenas a primeras, a la fuerza del pueblo y al PLD, nada le luce. Yo no sé si tiene que ver con que el dinero limpia y como ya no se manejan los... ¿Verdad? Quizá lo estoy haciendo de manera hasta medio chistosa. Pero el asunto está en que miren la morfuexpresión de los que estaban ahí. Hasta alguna de las figuras que estaban ahí. Figuras que están desacreditadas, lamentablemente. Inclusive hasta el lugar en donde los pusieron. Lamentablemente, hasta el que dio el discurso. O sea, todo, todo parecía que se hizo a propósito para que no se lograra el objetivo deseado. Entonces, lo digo con dolor y sé que esto va a lastimar a mucha gente que quiero, pero es que la realidad me está dando en la cara. Mira, hay algo fundamental. Yo sé que a unas personas como nosotros, que tenemos dos dedos de frente, nosotros podemos poder decir que no cumplió la expectativa. A mí, de forma particular, no cumplió mis expectativas el evento. Ahora bien, hay una militancia, señores, de base, de la fuerza del pueblo y del PLD, que este encuentro le levante el ánimo. ¿En qué sentido? Mucha gente, que yo hablo y converso a diario, yo no voy a votar porque Abinader gana seguro. Ya con lo de ayer, ya entienden que hay alguna esperanza. Eso está bueno. Eso hasta le conviene a la misma gente del gobierno. Bueno, porque van a tener personas que saben buscar votos, haciendo un trabajo mejor y entregándose mejor a una causa, en este caso a la causa opositora. Pero yo vuelvo y repito, aquí, por ejemplo, estamos claros que el evento para mí, nada que ver. Pero abajo en esa base militancia, que pasan lo mismo, las mismas historias, que siempre se lo he dicho, que me cancelaron allí, que no me han dado mis prestaciones, ese evento, aunque fue frío para mí, motiva para que esa militancia salga entusiasmada, como no salió en febrero. Y eso es positivo para el sistema político, porque nosotros queremos, de verdad te lo digo, independientemente del partido político que usted simpatice, que el resultado de las próximas elecciones sea un resultado genuino de una participación masiva. Nosotros no queremos, y esto lo digo muy a modo personal, yo no quiero un resultado que aquí se vote el 60% y que el presidente Abinadel gane con un 30% o fulano gane con un 20%, no, no, no. Una participación masiva para que nosotros, los representantes de nosotros, no solo con el tema presidencial, en el Congreso sean representantes, que sean genuinos de un voto militante y de un voto ciudadano sobre todo. Mira, ahí hubo error de comunicación, error de expectativas, error de estrategia, porque, digo error de comunicación, primero, porque ellos dejaron que se cree una expectativa imposible, incluso se regó la información o la esperanza de que Abel Martínez ayer declinaba, cosa que es imposible por un tema de plazo. Hizo él una jugada estratégica que mandó un mensaje de una vez, tipo dos de la tarde, como el rumor seguía creciendo, designó a Domingo Contreras como su jefe de campaña en la capital, como para dejar cualquier duda. Exacto, no, pero ya ese rumor, esa esperanza, Vana, se hubiese propagado en los quintiles más bajos de la esfera política. Ese fue el primer error, se dejaron arropar de una expectativa falsa. Segundo, error de comunicación. ¿Por qué error de comunicación? Aunque el ingeniero Miguel Vargas haya sido el enlace de esta alianza, de esta coalición, él no era el idóneo para hablar. ¿Y quién era? ¿Quién era? Púcame otro. Espérate, espérate. Yo te voy a decir ahorita. Tercero, tercero, en este momento, en este momento, es como para la oposición, están como fuera de tiempo. Esa foto de ayer debió ser en noviembre, cuando las expectativas estaban altas, estaba en su máxima efervescencia. Si Lionel y Danilo aparecen, aunque sea en el mismo salón, no en el mismo panel, no en el mismo salón, eso despierta la esperanza, porque en el 2015 o 2016 eso era imposible. Ya eso daba un paso de avance. Y por último, Hansel, por último, lo único positivo que yo entiendo que tuvo ese encuentro fue... El hotel que vendió ese... No, no. Vamos, Máximo. Que lo vieron sentado juntos. Vamos, Máximo. Mira, el tema es el siguiente. Miguel Vargas habló por un lazo de 20 minutos. ¿Verdad? Sí. Usted agarra cinco minutos para cada uno. Lionel, cinco minutos. Danilo, cinco minutos. Miguel Vargas, cinco minutos. Totalmente de acuerdo, mi amor. Y cada quien hace una arenga corta y incitando y llamando a la gente. Y alabando al otro. Somos todos unos. No podían hacer eso. Pero al final de cuentas tenemos que hacer eso. Brillante, Máximo. Mira, lo primero es estoy de acuerdo con muchas cosas que ustedes han dicho. Yo no hablo. Pero he aprendido que las cosas se hacen bien o no se hacen. Ese evento ayer de la Alianza Rescate RD para mí no tuvo razón de ser. No, 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 no. No funcionó. De hecho, lo vi completo por llamarme, porque era la noticia que estábamos esperando para comentarla hoy. Dejé de ir a la semanal para ver eso. Entonces, cuando me presentan este escenario, primero, a decir lo mismo que habían dicho. Es como que convocamos una alianza para decir que vamos separados. Oye, esa incongruencia, ¿eh? Presentamos una alianza Rescate RD todos juntos y la principal noticia es ratificar que vamos separados. Empezando por ahí. Segundo, y en el contenido, cuando Miguel empieza a hablar, que repito, hay quien debió hablar fue Leonel y Danilo y él solo introducir. Cuando Miguel Vargas empieza a hablar, la primera crítica es que hace de unos fondos que no le han entregado. O sea, que el mensaje a la nación es que lo que no había logrado nada durante esta campaña, lo que nada lo había podido unir, lo unió un reclamo por dinero. O sea, pero ese es el mensaje. Sí. Porque Miguel Vargas arrancó con esa crítica que no le han entregado todo el dinero a los partidos opositores. Entonces, todo el que tiene dos deuda de frente, como dice Pacheco, que lo está mirando, dice, pero estos señores no fueron capaces de reunirse ni de guiñarse un ojo para apoyar la campaña electoral municipal. No fueron capaces para tratar de llevar candidatura en conjunto en primera vuelta. No fueron capaces de unirse para nada y ahora se unen por un reclamo económico. Ese es el mensaje, el primero, porque ya todo lo otro fue repetitivo que la ley 1.24, lo mismo que habían criticado, que lo otro, todo se había dicho y para colmo de los males, me presentan un escenario donde todo el mundo está esperando que Lionel y Danilo por lo menos van a estar cerca. Pero no solo que no están cerca, están separados con un valladar que es Abel Martínez, ¿verdad? Separados, pero al final del acto ni siquiera se levantan las manos ellos dos, pero también sería una incongruencia hacerlo, porque ya están ratificando que van separados. Entonces, para mí, lo que ratifica ratifica eso, ayer es lo que como Danilo definió esta alianza, una alianza rara que nadie la entiende. O sea, nos convocamos ayer a un hotel para hacer un anuncio como alianza, pero el anuncio es que vamos separados. Ustedes han dicho algo que han coincidido de que no anuncia nada, sin embargo, hay algo que hemos pasado, ha pasado como desapercibido. Detrás de la ausencia del discurso de Lionel y de Abel Martínez, que eran las dos personas que podían. Es que... y Danilo también. No, no, es la única vez que van a ver a Miguel Vargas Maldonado hablándole al país, porque Abel y Lionel están convocados a ir al debate, pero no está invitado Miguel Vargas Maldonado porque los números del PRD no llegan al porcentaje que hace lógica la invitación. Bueno, hay otro debate, después te voy a hablar de eso también. Pero tampoco te he invitado a ese. No lo vi. Él no está invitado a ese tampoco. Tampoco no, porque son partidos alternativos. pero es que ahí Miguel solo tendría que dar una introducción de enlace que es lo que él ha sido. Entonces, detrás del discurso muy repetitivo, muy mal redactado, muy mal concebido, lleno de mentiras y nada esperanzador para la gente que de esta generación espera algo diferente de los políticos. Vemos cómo se ha querido traer otra vez a esa forma de pensar y los políticos de ahora tienen que tener algo muy en cuenta y es que la gente joven que es la mayoría de los que votan no está tan pendiente a la política como para andar con una bandera en la mano, pero no está tan alejado de la política como para no ponerle atención lo que propone un político. Mira, hay algo que coincido totalmente con Hansel y que he sido sumamente crítico en mi partido y he sido sumamente crítico con respecto a la alianza Rescate RD. ¿Cómo personas que duraron 16 años, 20 años manejando el poder de forma absoluta se presentan ante el electorado di que llorando por 2, 3 pesos de la Junta Central Electoral? Es que si yo voy a llorar y que es el primer discurso es que si yo voy a gritar a mí la gente me lo va a comprar coño, si a Jorge le han dado mandarria por todos lados pero a esas personas que vayan que vayan de que a llorar y que por 3 pesos lamentablemente no es no es el escenario y ni siquiera no es el mensaje es el mensajero es el mensajero eso te lo puede creer a un Johnny te lo puede creer a Juan Ariel la crítica es válida pero no es el escenario sobre todo Ernesto perdóname no se reunimos las expectativas del país todo el que le interesa la política estaba pendiente a eso ayer vamos a estar claros la expectativa del para lo que sea yo me conecté a mi canal de YouTube al de la fuerza del pueblo que lo estaban transmitiendo y me lo tiré enterito te gustó ahí la fuerza del pueblo yo lo veo por donde sea Jorge entonces yo lo que soy es un periodista te recuerdo entonces empiezo a ver mi contenido para saber lo que voy a hablar estoy expectante carajo como dice Danilo y cuando se presentan cuando presentan a Miguel Vargas el primer contenido es gritar por los cuartos de la junta el mensaje es estos turpenes no pudieron reunirse por nada en el mundo hasta que no fue para reclamar dinero para mi eso fue lo negativo pero después de ahí es un evento que motiva a la militancia yo te digo señora la militancia de la fuerza del pueblo del PLD ustedes tienen que estar abajo tiene un impacto tiene un impacto no digan que no negativo pero lo tiene no 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 resta nada no resta nada lo más lo más que pudiéramos decir siendo extremadamente mezquinos es que no suma nada y que se queda todo igual no no tiene un impacto tiene un impacto y si yo tengo que poner una balanza es positivo ahora que es lo que yo veo es que se se desperdició una gran oportunidad es a eso que yo me refiero y que no se logró el objetivo Miguel Vargas hablando 20 minutos a un pueblista que le representa eso Miguel Vargas es líder de la fuerza del pueblo es un representante de cada partido como tú dijiste y un enlace que actuó en las sombras no digo sombras de manera negativa sino que actuó fuera del spot público porque así era lo que mandaba porque es lo mayoritario exacto era lo que iba junto Danilo Medina es el líder del PLD usted lo puede criticar usted puede pensar algunos hemos considerado que Danilo debió haber tomado pero bien otros piensan que Lionel también ok es su derecho pero él es el líder del PLD debió hablar entonces vienen y dicen unos teóricos no que en segunda vuelta van a hablar pero ven acá y si no hay segunda vuelta y si será el caso de que no se llega porque antes de B va A pero oye el tema antes de 3 va 2 lo que yo quiero hagamos un análisis aquí sencillo hay un solo factor en común entre esos reunidos ayer se llama Miguel Vargas Maldonado si hoy existe el PRM es gracias a que Miguel Vargas Maldonado asusó para su división no lo lleve para allá atrás porque asusó todo el mundo asusó todo el mundo ahí se entran asillazos todo el mundo no 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 edwin lo que pasa es que está tergiversando yo estoy hablando de realidades si hoy existe hoy una fuerza del pueblo fue producto de un proceso de división que hubo entre el PLD y el y y y y leonel fernández que se fue con un grupo y formó la fuerza del pueblo el sistema de partido de producto de división si hoy existe el PRM fue porque Miguel Hipólito y Abinader también dividían el PRD medio a medio se lo comieron y cada uno cogió su lado pero si hoy existe el PRD es porque Juan Bosé fue exacto si hoy existe el PLD es porque Juan Bosé fue si hoy existe la UD es porque Álvarez Bogal se fue si hoy existe Oción Democrática si hoy existe el PRD es porque Peñaguaba se fue vamos los palos bolos y los coludos pero lo que yo quiero vamos yendo el sistema de partido lo que yo quiero lo que yo quiero si no pero no importa edu te pedimos perdón no el problema es lo siguiente no el problema ay te va a correr tú eres guapo quedate ahí edu y te pido perdón lo que yo digo no no hay que nada que perdonar lo que yo digo y lo que sostengo es que amén de esos personajes que son productos que son productos de la división que los partidos han estado ahí todavía esa hemorragia pudiera empeorar por los actores que aún las heridas abiertas en vez de buscar la manera de ir cerrándola suturándola lo que hacen es hacer un movimiento brusco para que la herida vuelva otra vez y se hagan yo creo que no edu y está equivocado no conoce a los peleaditas que fue el que llevó el mensaje el mensajero Miguel Vargas de presidente de un partido pasa a ser un mensajero del sistema de una alianza deja mucho que pensar yo entiendo que la reunión porque no no tiene otra manera de decir yo le digo la reunión la reunión de esa alianza la gran alianza señores de la junta no 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 la reunión de la alianza de la junta de políticos que forman una alianza que anuncian que van por tercera o cuarta vez en conjunto que van separados no aporta nada porque los diputados de cada una de las diferentes boletas estaban esperando otro mensaje los candidatos a senadores de la alianza estaban y se quedaron esperando otro mensaje a lo mejor el mensaje de que la fotografía que se tiraron iban a estar un chismas juntos el 19 de octubre del año 2019 leonel fernández le dio un discurso a la nación anunciando las razones anunciando las razones conceptuales y algunas también ideológicas pero bien él dio sus razones de por qué salía del PLD ahí se marca la división de algo que ya se venía viendo de meses antes ahora aparece leonel y danilo juntos en una fotografía en un acto político dándole sentido a una alianza política y ninguno de ellos habló no sé si usted me entiende es un tema de categoría histórica todavía el día de hoy usted busca en youtube están los discursos de joaquín balaguer en el frente patriótico en 1996 las palabras de juan bosch de cómo le levantaron la mano a leonel ok era otro contexto era segunda vuelta pero repito repito esto esta fotografía histórica tenía que tener el colofón de la idea de la explicación a los miembros del PLD y de la fuerza del pueblo de sus líderes de qué era lo que se estaba haciendo ahí de cuál era la lógica de qué se buscaba de por qué eso representa lo importante es algo beneficioso porque motiva oye escucha motiva ahora en el 24 su militancia escucha motiva ahora su militancia y le despierte esperanza y dos si pierden tú sabes lo que va a pasar que a este gobierno se le va a hacer oposición desde el 16 de agosto a las 10 de la mañana con toda la oposición unida es que ustedes están mirando esto miren más para allá hay una máxima que dice que el enemigo de mi amigo es también mi enemigo los líderes de los principales partidos tienen que saber lo siguiente la hemorragia comenzó del PLD hacia la fuerza del pueblo pero después de ambos partidos era para el PRM que se iban o sea el enemigo de Danilo ya no es Leonel el enemigo de Danilo ahora es Abinader el enemigo de Leonel ahora es Abinader a propósito perdón a propósito a propósito a propósito y a modo de información sobre el primer reclamo que hizo la alianza rescate RD ayer que eso fue lo cuarto el tribunal no el TCA rechaza la acción que impuso interpuso la palabra PLD fuerza del pueblo y PRD para obtener los recursos de la Junta Central ¿Cuál es el mareo? estoy hablando de un rechazo de un tribunal sí pero que den esos cuartos está bien pero ¿cómo opina después? Hacienda que suelte esos cuartos el tribunal déjame leer un poquito nada más el tribunal superior administrativo rechazó una acción constitucional de amparo presentada por los partidos PLD fuerza del pueblo y PRD contra el Ministerio de Hacienda la dirección de presupuesto y la Junta Central Electoral por no entregar la contribución estatal a las organizaciones políticas para las elecciones de mayo la motivación del tribunal fue el argumento de que el presupuesto general de la nación para el 24 contemplaba suspender la provisión de fondo lo que consideraron inconstitucional e injusto para el tribunal ok ahora voy a hablar la parte legal para nadie es un secreto que la ley general de presupuesto es una ley y como tal esas partidas que han de ser destinadas a las diferentes a las diferentes cuentas que se van a asignar están planificadas por eso es que usted ve que cada seis meses cada tres meses se hace una revisión y se hace una ley que es un presupuesto complementario para redistribuir los ingresos o los gastos que tenga el gobierno la Junta Central Electoral es el ente que ha determinado no la ley la constitución para todo lo relativo con asuntos electorales es la Junta la que está llamada durante el calendario electoral hacer esas erogaciones conforme a esa planificación que tienen todos los partidos o sea que si querían sacar capital político de eso los partidos saben cuándo es que le toque y cuánto es que le toque si pero tú estás responsabilizando a la Junta ya Hacienda le dio esa moña a la Junta en qué época le dieron ese dinero al PRM en la oposición en qué momento le entregan ese dinero al PRM en el 2016 cuando estaba en oposición tempranito bebé tempranito bebé tempranito bebé en el momento que la ley de ese entonces que la ley de presupuesto es una ley anual si todos los años eso es como muy muy nada eso es la ley eso es lo que hay que cumplir está bien es válido Política